A ver si lo graba bien, porque tengo dos. Ya está. Vamos, chiquitín, eh. Muy bien, chiquitín. Guapo. Sí, pero no sé. Grabalo, sin zoom. Toma, chiquitín. Mira, de verdad, de verdad. Toma, bonito. Qué cosita tan pequeña, eh. Si es que no ocupa nada. Es un dedal. Toma, chiquitín. Vamos. Qué cosita, vamos. Es así, eh. Toma, bien. Toma, chiquitín. Lo ha grabado, ¿no? Es que fíjate, es un poco complicado. Fíjate la gente que hay. Es demasiado hoy. Voy a grabarlo para que vean el esfuerzo que es hoy. Que vengan, porque mirad. Un montón de gente. Allí ha venido un montón, eh. Cargoneros todo el rato. Mira, ahí está. Mira, sí, sí, la acabo de ver yo también. ¿Lo ha grabado? Es que a cada uno le... Toma. Ahí, qué chiquitito. ¡Ay, qué rica! Es que se nos oye, que se os otro. Es más desconfiado. Graba de bien ahora. Te voy a dejar la cámara. Ahí, yo le lloro. Toma. Muy bien. Ahí, perfecto, eh. Como lo he llevado para allá, eh. Sí, chiquitín. Toma, chiquitín. Toma, chiquitín. Toma. Me la imagino. ¡Ay, qué casa tan linda! ¿Qué te asustan a la maza? Toma. 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 Mira, qué bonito, eh. Como se ve. Toma, chiquitín. Ahora tiene un árbol divertido. Como se queda un poco abajo, eh. Toma, chiquitito. Son trapecistas. Ahí viene, ahí viene. Muy bien. Son trapecistas. Son... Me la he llevado a la cámara. Ahí viene. Muy bien. A ver. Estaban así. Así, así de genial. Porque así no da, así hay... Lo malo es que ahí sí me da. Espera. Ahí está, ahí. Dale. A ver si le pillo ahí. A ver qué te grabo. Toma. Oye, que te casas. Oye, que te casas. ¿La cortas? Pues ya está grabando. ¿Quién estaba bien? ¿Qué te ponen ahí? Es que están preciosas esas fotos. Hay una que no le has puesto a nombre y la quiero. Espera. ¿Ya ves? Graba. Aquí, ¿no? ¿No, macho? ¿Qué? Ojo, Fernando. No, ya veo. Ah, ya, ya. Vamos, Odín. Vamos, Odín. Vamos, Odín. Gracias.